Una vez más Bogotá se convierte en la capital tecnológica de Iberoamérica. Campus Party, el mayor evento de tecnología, creatividad, ocio y cultura digital en red del mundo. Durante siete días los campuceros compartirán conocimientos, experiencias y realizarán todo tipo de actividades relacionadas con el computador, las comunicaciones y las nuevas tecnologías gracias a los habituales talleres, conferencias y competencias que animan esta cita que cumple su segunda edición en Bogotá. ¿Tienes tu PC adecuado a un horno microondas? ¿Cómo te nació el día o de dónde? Pues era un microondas que estaba sin usar en la casa y pues mi hermano y yo jugamos bastante, entonces compramos las partes y nada, entonces estaba ahí sin usar, entonces lo cogimos como caja porque ya no teníamos para comprar la otra caja. ¿Es muy difícil utilizar este tipo de adecuaciones? Sí, requiere un poquito de tiempo y pues plata y mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo gastaste en adecuar el microondas a un computador? Duramos alrededor de un mes, mes y medio creo. ¿Todos los días en jornada continua? Pues no, jornada continua porque pues ambos trabajábamos cuando lo estamos haciendo, pero sí, nos demostramos como un mes y medio que trabajamos por ahí cuatro o cinco horas diarias. ¿Cómo hiciste para adecuar los puertos atrás del microondas? Pues fue con motor tool, romper el microondas atrás. Los contenidos en este Campus Party se agrupan en cuatro zonas temáticas que acogen a diez áreas de contenido. Astronomía, Campus Bot, Modding, Campus Blog, Campus Crea, desarrolladores, software libre y juegos y simulación. Como novedad destaca la inclusión del área Campus Mac para aquellos apasionados por la famosa marca de la manzana. Es importante resaltar la visita de Kevin Mitnick, el ex hacker más famoso del mundo, quien llega al país y unirse al Campus Party, donde hablará con los campuceros sobre su experiencia y el modo de diseñar programas creativos y efectivos de seguridad informática.